Para este video vamos a preparar una sabana de camarón, como pueden ver que paso con este camarón lo trituramos, lo picamos muy bien, puede ser en licuadora o lo pueden hacer manual con cuchillo, ingredientes, vamos para elegir el fresco picado, pimienta, sal, ajo en polvo, mantequilla, crema, harina, leche, queso manchego, cebolla, vino blanco, salsa inglesa y nuestros champiñones ya limpios, y ahora si que es lo que vamos a hacer, vamos a ocupar una tela de plástico, y en el recipiente que tenemos nuestro camarón finamente picado, vamos a agregar pimienta, vamos a agregar perejil, ajo en polvo, sal, salsa inglesa, y mezclamos muy bien, y ahora si, en nuestra tela de plástico vamos a hacer una especie de tortilla, más o menos así vamos a darle forma, y con la ayuda de otro plástico, vamos a empezarle a dar de esta forma, una especie de tortilla, más o menos así es como tiene que quedar, reservamos, y del otro lado vamos a preparar nuestra salsa, en un sartén previamente caliente, ya tenemos dos cucharadas de mantequilla, agregamos cebolla, y así tronamos, agregamos nuestros champiñones para que empiecen a deshidratarse, este punto vamos a agregar un toque de fécula de maíz, para que le de ese toque espeso, agregamos ajo en polvo, pimienta, queso manchego, y el toque de vino blanco para que le de ese sabor seco a nuestro platillo, agregamos crema, leche, y mezclamos, así es como tiene que quedar, del otro lado, nuestra tortilla de camarón, vamos a ponerla en nuestra plancha con mucho cuidado, 3 minutos de cocción, vamos a estar pendientes a que no se nos pegue, flama, baja, y así es más o menos como tiene que quedar, vamos a agregar un poco del relleno de nuestra salsa, y vamos a doblarlo como si fuera una crepa, así en triángulo, y así es como tiene que quedar nuestra tortilla de camarón, vamos a presentar de una manera muy sencilla, del otro lado tenemos, una guarnición de arroz, guarnición de verduras al vapor, y así es como queda, vamos a verter un poco de la salsa que quedó arriba de nuestra tortilla, disfrute de este platillo aquí en Restaurante La Gula, o hágalo en su casa, porque Restaurante La Gula le enseña a cocinar, visite www.restaurantlagula.com para más recetas, también puede entrar a nuestro Facebook, búsquenos como Restaurante La Gula, a Instagram, Tik Tok, y más, recuerden que Restaurante La Gula te enseña a cocinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!